Sin más Inés, muchas gracias y te dejo con la presentación. Perfecto, gracias a vosotros y buenas tardes a todos los que estáis ahí al otro lado. Bueno, pues lo primero que quería contar era cuál era nuestro reto, ¿no? Cuando empezó el programa es un poco como, ¿y estos locos por qué decidieron meterse en esto de los datos en televisión? Y el primer reto que tuvimos era hacer esto que llamamos periodismo de datos, eso, en televisión. En el medio era quizá lo que más nos condicionaba a la hora de poder hacer este tipo de cosas. A nosotros nos encanta y vemos sobre todo en páginas web, vemos gráficos interactivos en los que se pueden hacer muchísimas cosas con los que cada usuario puede, digamos, descargar la parte que más le interesa o puede indagar y profundizar en los aspectos que más le interese. Pero eso en la televisión no se puede hacer o todavía no se puede hacer, ¿no? Esperamos todavía que, bueno, pues que la televisión interactiva en algún momento permita, digamos, ahondar en este tipo de cuestiones. Pero ahora mismo la cuestión que tenemos es un problema de visualización. Y digamos que nuestra máxima es que los gráficos tienen que ser simples. Hay gráficos que, o sea, nosotros nos gustaría y os prometo que detrás de cada gráfico que estaré en el programa hay muchísimo trabajo porque nos gustaría contar muchas más cosas de las que contamos con los gráficos porque además todos los gráficos tienen un contexto, todos los gráficos tienen que intentar explicar algo y además, bueno, pues contamos con una limitación primero del espacio, que es el espacio que ocupa la pantalla. No se puede luchar contra eso y además, bueno, pues tenemos la limitación de que habrá, bueno, pues más o menos la nueva forma, digamos, de ver la televisión y más con nosotros que intentamos incentivar también la participación a través de redes sociales es, bueno, pues la gente no tiene el 100% de la atención puesta en el programa. Entonces no puedes poner un gráfico que sea especialmente complicado, ese problema de visualización lo tenemos, no puede ser nada especialmente complejo porque si no la gente primero no lo entendería y segundo sería demasiada información para demasiado poco tiempo porque esa es, digamos, nuestra otra limitación, el tiempo. Nosotros no podemos, bueno, pues mostrar cientos de datos en la pantalla o no podemos decir cientos de datos mientras, bueno, pues cuando nosotras estamos hablando en el plato porque la gente no lo entendería, ¿no? No se pueden asimilar los datos, no se pueden asimilar 20 datos de golpe, ¿no? Sin embargo, leyéndolos o viéndolos en internet sí que es mucho más sencillo y sin embargo en televisión también tenemos esa limitación, el que no se puede estar mucho rato hablando de algo y además no se puede estar, no se puede mostrar durante mucho tiempo un gráfico. Entonces para nosotros la clave es que los, bueno, pues nuestros gráficos y los datos también que damos en el programa tienen que cumplir las dos cosas, tienen que decir algo y tienen que ser muy simples, tienen que ser tanto claros como simples para que, bueno, pues el público entienda lo que queremos decir. Y el segundo reto que teníamos, que es quizá el más complicado, es cómo hacerlo en un prime time, ¿no? Cómo conseguir introducir el periodismo de datos sin hacer un tostón. Bueno, pues tenemos días que seremos más tostón y días que seremos menos, pero bueno, nuestro objetivo siempre ha sido el intentar hacerlo lo más entretenido posible, ¿no? Y es verdad que por lo menos hasta el día de hoy lo que hemos comprobado es que la curva de audiencia no baja cuando nos ponemos a hablar de datos, cuando nos ponemos a veces incluso un poco puntillosos, ¿no? Y cuando, sobre todo en las secciones que es donde más se habla de datos y cuando más datos sacamos, la gente no cambia de canal. Entonces, bueno, pues un poco ese reto estamos intentando conseguirlo, ¿no? Estamos intentando acostumbrar a la gente a que incluso en un prime time, bueno, pues sean capaces de asimilar ciertos datos. Ya digo, datos claros y datos simples para no marear a la audiencia. Pero bueno, sí que vemos que la gente nos empieza a acompañar y que a la gente le empieza a interesar, incluso muchas veces a través de las redes sociales, cuando estamos hablando de un tema, pues nos llegan indicaciones de, pues este estudio es muy interesante, pues yo he visto este dato, o pues comparadlo con Estados Unidos o comparadlo con otro país de la Unión Europea. Y eso también para nosotros es muy enriquecedor y nosotros mismos vamos aprendiendo a, bueno, pues cómo mostrar los datos y también cómo hacerlo para intentar, digamos, que a la gente le guste lo más posible, ¿no? Que es, digamos, el reto del prime time, que no puedes tener un 1% de audiencia porque entonces te quedas sin programa, ¿no? Tenemos que intentar hacer eso un poco más atractivo y eso quizás es un poco los dos grandes retos que teníamos cuando empezó el programa. Bueno, pues el por qué, ¿por qué quisimos hacer esto, no? ¿Por qué hicimos esta locura de meter los datos en televisión y en prime time un domingo cuando todo el mundo lo único que quiere es ver una película o el fútbol, no? Pues bueno, el por qué lo hicimos era principalmente porque creíamos que en la televisión, sobre todo, bueno, pues en los últimos años había mucha opinión. Todos, bueno, pues conocemos los típicos tertulianos que hablan de todo, que saben de todo, pero que, digamos, sus opiniones no se basan en nada. Nadie sabe si lo que una persona está diciendo o nadie comprueba si lo que una persona está diciendo es verdad, se ajusta a la realidad, no. Hay muchísima opinión y entonces nosotros, bueno, pues queríamos hacer un programa un poco diferente, un poco, digamos, desterrar tanta parte de opinión y sin embargo intentar centrarnos en otro tipo de aspectos en los que otros programas de televisión que son informativos, exactamente igual que el nuestro, pero que aún siendo informativos dan, digamos, más primacía a la opinión que a la información, que a los datos. Y luego otra de las bases en las que se fundamentó, digamos, la apuesta del objetivo es el enfrentamiento de los políticos. Nosotros estamos acostumbrados a, y nosotros mismos también lo estamos, a un periodismo de declaraciones en las que un político dice una cosa y nadie comprueba si es verdad o no. Todos hemos visto las típicas piezas de informativos en las que, bueno, pues se habla del paro y sale el ministro de empleo o el secretario de empleo diciendo una cosa y sale el que se dedica a empleo en la oposición diciendo la contraria o cada uno dando datos diferentes. Y sin embargo vemos la pieza del informativo, es simplemente el dato del paro, la declaración del primero y la declaración del segundo. Bueno, pues nosotros nos planteamos el por qué nadie pensaba si alguno de los dos nos estaba mintiendo, sobre todo cuando hay veces que se dicen cosas contradictorias, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco lo que nos planteamos fue intentar buscar quién dice la verdad, quién nos está diciendo la verdad. Y entonces para eso hay que acudir, digamos, a la fuente primaria, ¿no? Y hay veces que es difícil encontrar la fuente primaria, pero bueno, para nosotros era muy importante saber si nos estaban mintiendo o no nos estaban mintiendo. Y para saber eso, bueno, pues la base fundamental eran los datos y era acudir a bases de datos que en general ya existían, porque si ese político tenía ese dato, de algún sitio tenía que haber salido. Entonces, bueno, nosotros un poco el reto que nos planteamos fue el yo quiero saber por qué este político está diciendo esto y yo quiero saber si tiene la razón o no y si puedo, si me está engañando, si no me está engañando y un poco el ponerlo en contexto, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso fue, digamos, lo que más nos decidió a, bueno, pues a seguir adelante con este reto. Bueno. Si atino aquí. ¿Qué hemos aprendido en estos, bueno, pues casi tres años que tiene el programa? Pues hemos aprendido muchas cosas y la primera es que, a pesar del nombre de nuestro programa y de que nos gustaría que fuera mucho más, los datos nunca son 100% objetivos. Jamás los datos son 100% objetivos, todos los datos están seleccionados y eso es una limitación que todos hemos tenido que asumir. Entonces, cuando nosotros, bueno, pues hacemos sobre todo, por ejemplo, las pruebas de verificación, que eso duele mucho, sobre todo a los políticos, ¿no? Que les digamos que nos están mintiendo y eso muchas veces que no podemos ser tan categóricos y decimos, bueno, pues yo sé que me están mintiendo, pero no puedo decirlo porque si este político tortura las estadísticas hasta este nivel, hay un punto en el que también me dice la verdad, ¿no? Entonces, eso, una de las cosas que hemos aprendido es esa, el no poder ser 100% categóricos, ¿no? Hay veces que nos gustaría que, hay datos que sí que son muy objetivos y que son, digamos, que van a misa, ¿no? Pero, bueno, hay otros datos y la mayoría que, bueno, pues que puestos en contexto dicen muchas cosas, ¿no? O pueden llegar a decir muchas cosas. Entonces, es verdad que es una de las cosas más importantes que hemos aprendido, es que, eso, que los datos nunca, o sea, nunca son 100% objetivos. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que ponemos siempre, que es bastante conocido, ¿no? Son los datos del paro. Bueno, pues los datos del paro, el problema que hay, o el problema o la situación que hay, que tampoco tiene por qué ser un problema, es que dentro de unas mismas estadísticas del paro, hay datos buenos y datos malos. Entonces, tú puedes mirar la estadística mes a mes y vas a encontrar datos buenos y datos malos. ¿Por qué se centra en unos y no se centra en otros? Pues cada cual según sus intereses, pero es cierto que esto es así. Y luego, por ejemplo, pues eso, ya digo, en el problema del paro, en las estadísticas del paro, por ejemplo, también hay varias estadísticas, ¿no? Entonces, uno mirará de vez en cuando las estadísticas y los datos de paro registrado y, sin embargo, otro mirará los datos de la encuesta de población activa y otros los de afiliación a la seguridad social. Los tres datos son válidos, los tres datos son igual de oficiales y es cierto que muchas veces, digamos, sobre todo los políticos juegan un poco con ese tipo de torturas estadísticas, ¿no?, para intentar defenderse y vender el dato que mejor les venga, ¿no? Nosotros, bueno, pues el año pasado, a final de temporada, bueno, pues mis compañeros de pruebas de verificación hicieron un, digamos, un poco recopilatorio, ¿no?, de las pruebas que habíamos hecho y, bueno, pues comprobamos que una de las cosas que más hacían los políticos era coger el dato que mejor les venía, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, creo que era el ministro Soria el que de repente mezcló en una misma frase los datos de afiliación con los datos de la EPA con los datos de otra estadística. Bueno, pues que eso se puede hacer pasa y eso, y es porque existen duplicidad de datos y porque todos los datos, eso, no son objetivos al 100% y se pueden, digamos, seleccionar y sacar de contexto y pueden llegar a decir muchas cosas que no son, digamos, especialmente, no es cuestión de que sean realistas porque lo son, pero bueno, quizá no son todo lo honestas que nos gustaría que fueran, ¿no? Por ejemplo, se puede comparar un dato de ahora, pues en vez de, por ejemplo, pues con el de hace cuatro años, se puede comparar con el de hace tres. Pues claro, el dato de paro de ahora es mejor que el de hace tres años, pero igual no es mejor que el de hace cuatro, no es mejor que el de hace cinco. Entonces, bueno, ¿por qué eliges hace tres años si no eliges hace cinco? Este tipo de cosas son un poco las que intentamos también plantearnos, pero bueno, al final la conclusión a la que llegamos es eso, es que nunca o casi nunca es muy difícil encontrar un dato que sea 100% objetivo. Además de esto, aparte de que tenemos políticos torturando estadísticas a diario, también tenemos otros problemas. Uno es la opacidad, ¿no? Aunque, bueno, pues eso, el gobierno ha puesto en marcha un portal de transparencia, que es un paso importantísimo y una ley de transparencia que, bueno, pues que es un principio y que ya muestra, digamos, una actitud, hacia el intento de ser un poco más transparente y de ser un poco más proactivo hacia la sociedad, es cierto que en algunos ámbitos la opacidad es absoluta. Bueno, por ejemplo, nosotros uno de los, digamos, de los sectores donde más opacidad nos hemos encontrado es en el sector sanitario. Es prácticamente imposible saber cuántos pacientes tiene cada comunidad, cuántas camas de hospital tiene por cada habitante, cuántos pacientes hay en listas de espera, que son cosas que, a priori, serían bastante fácil, ¿no? Porque registros hay, tú sabes que cuando llegas al hospital lo primero que haces es entregar tu tarjeta sanitaria para ir a urgencias. Bueno, pues eso en algunas comunidades sí, pero en la mayoría de las comunidades eso luego no se recoge, luego no hay una base de datos única, entonces tendrías que ir comunidad por comunidad buscando este tipo de datos para poder hacer una comparación homogénea. Entonces, bueno, pues digamos digamos que todavía hay algunos ámbitos donde la opacidad es absoluta, ¿no? Es bastante complicado encontrar datos. Bueno, otra de las cosas con la que nos encontramos es una falta de cultura de transparencia, ¿no? Esto, bueno, pues tenemos miles de anécdotas, ¿no? Tanto de mis compañeros como yo con, bueno, pues llamadas, sobre todo a instituciones públicas, ¿no? Y, bueno, pues tenemos, ya digo, algunas contestaciones de lo más variopintas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues uno de mis compañeros cuando preguntó por una serie de imputados le preguntaron, bueno, pero... y preguntó que cuántos había y la respuesta fue, bueno, ¿para ti cuántos te salen? No, bueno, pues es una demostración de que falta cultura de transparencia también, sobre todo en las instituciones más pequeñas, ¿no? A las instituciones públicas les cuesta mucho primero publicar sus datos, digamos, de forma autónoma, ¿no? Es verdad que cada vez hay más portales de transparencia, pero, pero bueno, cada... también encontramos muchas instituciones, sobre todo pequeñas, pero bueno, también hay grandes, grandes instituciones como por ejemplo la Comunidad de Madrid que no tiene, que no tiene un portal de transparencia en el que, en el que se publiquen cosas, pero, pero bueno, esperemos que eso poco a poco cambie, pero también te encuentras muchas veces con que aunque esos datos la institución no los publique, digamos, de forma proactiva, tú llamas y los pides y sabes que existen y sabes que lo normal es que un ayuntamiento sepa cuánto paga de luz o sepa cuánto paga de... o cuánto cobra por el IBI o, bueno, este tipo de cosas. Tú sabes que, bueno, es consciente, ¿no? O más o menos consciente de que ellos lo saben, pero hay veces que es muy, muy difícil conseguir que te den determinados datos, ¿no? Esta falta, digamos, de cultura de transparencia, bueno, pues en las generaciones que vienen, no parece que va a mejorar, pero bueno, todavía queda la gente que está en cargos altos y eso todavía es muy complicado, ¿no? Incluso en las instituciones en las que ya se va mejorando mucho y, bueno, pues se van avanzando, todavía cuesta mucho, ¿no? Por ejemplo, en el Senado, que, bueno, pues a raíz de aquel caso Monago tan conocido, se empezaron a publicar o nos dijeron que se iban a empezar a publicar el gasto de los viajes de los senadores. Bueno, pues uno se mete en la página web del Senado pensando en qué va a encontrar, dónde ha viajado cada senador, cuánto ha costado su viaje, por qué se ha trasladado ese lugar, si es su circunscripción de origen o si es por otra cosa y de repente se da cuenta de que lo único que se publica en en la página web del Senado son tres cifras en el que dice el Senado se ha gastado tanto, han hecho tantos viajes y de ellos estos eran oficiales. Tú no sabes quién ha viajado a qué, no sabes qué senador ha ido de viaje oficial y cuál, no, no sabes cuánto ha costado cada viaje, no sabes si un viaje a Sevilla ha costado cien veces más que un viaje a París, este tipo de cosas que quizá, bueno, pues serían interesantes y serían, bueno, pues digamos algo que la ciudadanía podría demandar, bueno, pues el portal de transparencia del Senado se ha quedado en eso, que bueno, pues digamos, es a todas luces, ¿no? para los que nos dedicamos un poco a esto insuficiente, ¿no? Y luego, bueno, pues otro de los problemas que hay en España es que muchos datos ni siquiera existen, hay veces que intentamos buscar datos también, por ejemplo, mucho nos pasa con la justicia, que también, digamos, es todo muy burocrático, muy administrativo y se recogen muy pocos datos de los casos y, digamos, de las cuestiones que realizan. Entonces hay veces también que es muy difícil eso, el intentar encontrar datos sobre determinados temas. Quizá aquí estamos más avanzados en cuestiones económicas y eso, en presupuestos y demás, sí que tenemos bastantes cosas, sobre todo de ámbito nacional y de ámbito autonómico, pero en cuanto uno empieza a mirar determinados temas es prácticamente imposible saber nada. Por ejemplo, uno de los ejemplos que hemos tenido hace poco es el de los refugiados, ¿no? Ahora de repente, eso, nadie sabía cuántos refugiados había en España, ¿no? El Ministerio del Interior, la Unión Europea y tal han tenido casi que improvisar bases de datos, bueno, pues este tipo de cosas, este tipo de situaciones, ¿no? Te sirven para darte cuenta de que hay datos simplemente que pueden existir, pero que no se recogen y que no se publican. Bueno, nosotros, donde más tratamos los datos es en las secciones, ¿no? Bueno, pues si habéis visto el programa alguna vez, sabéis que normalmente, bueno, pues suele ser una mesa de debate sobre algún tema en la que también salen datos y también se hacen, bueno, pues también, bueno, pues también muchas veces sacamos gráficos y luego, bueno, pues a veces también en vez de una mesa de debate, pues hay una, hay entrevista a algún político, a alguna persona que consideramos que sea de relevancia social y así, bueno, en esos casos también de vez en cuando también utilizamos datos tanto en las entrevistas como en las mesas de debate, más que en las mesas de debate son mesas de expertos en los que nos hablan de un tema. Entonces, en ambas situaciones también se utilizan datos, pero fundamentalmente, donde más utilizamos los datos es en las secciones del programa. Entonces, bueno, en las pruebas de verificación, que bueno, está ahí en esta sección, intentamos saber si los políticos nos mienten o no nos mienten, ¿no? Que cuando dicen cosas, cuando dicen que España es el país que más crece de la Unión Europea, es verdad o no es verdad y qué matices tienen estas afirmaciones y bueno, pues son, al final, bueno, lo más importante es llegar a saber si, si eso, si, si los políticos nos están vendiendo la moto, porque es cierto, ¿no? Que ellos pueden utilizar el dato que más les beneficie, pero por favor, que sea verdad, ¿no? Es lo único que les pedimos, ¿no? Que sea cierto que utilicen datos que sean contrastables y que nosotros podamos acceder a ellos. Luego, ya digo, la tortura estadística puede llegar hasta el infinito, pero bueno, siempre queremos saber si nos mienten o no nos mienten y por desgracia, la experiencia nos ha demostrado que nos mienten bastante. Entonces, bueno, pues esta sección se ha demostrado bastante útil porque es cierto que, bueno, pues que muchas veces nos dan datos que no son ciertos, nos, bueno, pues sacan de contexto otros datos, entonces, bueno, pues esto demuestra, ¿no? La importancia de conocer el intríngulis, ¿no? De llegar a fondo a los datos que dan los políticos para saber realmente si eso sí nos están mintiendo o no nos están mintiendo. Y otra de nuestras secciones es Maldita Hemeroteca y aquí lo más importante es saber si los políticos cambian de opinión o no cambian de opinión y también la experiencia nos ha demostrado que sobre determinados temas cambian mucho de opinión, ¿no? A todos, bueno, pues a veces también es difícil, ¿no? Encontrar y te pones a rebuscar, pues en declaraciones anteriores, en, bueno, pues en cuestiones institucionales, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? A veces ponerse a rebuscar, pero, pero bueno, pues tenemos, tenemos dos personas dedicadas a ello que lo hacen muy bien y son capaces de encontrar cada vez que un político cambia de opinión sobre un determinado tema y vamos, ya os aseguro que hay algunos que han cambiado de opinión sobre algunos temas hasta la saciedad, ¿no? Hasta que uno pueda pensar que son bipolares y que no saben muy bien cómo tomarse las cosas, ¿no? Entonces es cierto que también es muy importante también en esto tener el contexto de, tener un contexto de datos para saber el por qué cambian de opinión, ¿no? Muchas veces, digamos, es el, digamos, es el contexto el que, el que hace, el que hace que haya opinión en una cosa, opina en la contraria y ahí para eso los datos también nos ayudan mucho. El saber qué había pasado antes, qué había pasado después, qué datos se habían publicado, cómo iba entonces la economía, el paro, la sanidad y demás, entonces, bueno, pues eso, los datos también nos ayudan mucho en Maldita Hemeroteca para saber por qué los políticos cambian de opinión, que ya digo, la experiencia nos ha demostrado que cambian mucho de opinión. Y luego tenemos otra sección que se llama, se lo que hicisteis con el último contrato, que es la que, la que suelo hacer yo, en la que también, bueno, pues en esta, nuestro objetivo es saber qué hacen con nuestro dinero y, por supuesto, ahí necesitamos los datos y además es una de las partes en las que los datos deberían ser más públicos, porque estamos hablando de dinero público, entonces, bueno, pero bueno, también igual, vuelvo a lo mismo de siempre, no siempre es fácil encontrar todos los datos que nos gustaría encontrar, entonces, bueno, nuestras tres secciones, digamos, son un poco la muestra de cuál es nuestro, nuestro objetivo, digamos, a grandes rasgos, que es realizar el control político a través de los datos, ¿no? Y el intentar, eso, pues primero, saber si nos mienten, saber si han cambiado de opinión y saber qué han hecho con nuestro dinero, las tres cosas nos parecen muy importantes y las tres cosas nos las consiguen dar los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis hasta qué punto consideramos clave y consideramos importante los datos en nuestro programa, es eso, ¿no? Es el, las tres preguntas se contestan con eso, con datos, ¿no? Los políticos nos mienten, los políticos cambian de opinión y qué han hecho con nuestro dinero, las tres preguntas se responden con datos, ¿no? De ahí que, bueno, pues que nuestra apuesta por el periodismo de datos sea tan firme. Bueno, ahora os voy a contar un poquito más acerca de, bueno, pues de la sección que suelo hacer yo, que se llama, sé, lo que hicisteis con el último contrato y, bueno, un poco más o menos contaros un poco cómo trabajamos, ¿no? Así, bueno, pues a grandes rasgos, no quiero ser muy extensa, pero bueno, contaros un poco, bueno, pues cómo es el trabajo en el día a día para, bueno, pues para ver cómo, para qué, para contaros un poco cómo trabajamos con datos. Entonces, bueno, pues ya digo, nuestro objetivo y fue lo primero que nos planteamos cuando propusimos esta sección y cuando, bueno, pues empezamos a construirla un poco, era el que queríamos saber qué hacían con nuestro dinero. Todos mirábamos a nuestro alrededor y veíamos, pues miles de edificios públicos, todos sabíamos que había algún caso de despilfarro en el pueblo de al lado, en el nuestro y demás, pero al final nadie nunca contaba eso, el qué habían hecho con nuestro dinero, cuánto dinero había costado algo y todo eso además respaldado con documentos oficiales, que quizá eso es una de las cosas más complicadas, ¿no? Entonces, bueno, nos propusimos al reto en septiembre del año pasado de intentar explicarle a la gente qué han hecho con nuestro dinero, ¿no? Todos somos conscientes de que ha habido una crisis, de que esa crisis ha mermado los ingresos públicos y que por eso nos han subido los impuestos, pero vale, lo aceptamos, todos pagamos impuestos y nos parece bien, pero ¿qué han hecho con ese dinero, no? ¿Qué hacen con ese dinero que recaudan, no? Entonces, bueno, un poco el reto era ese, el intentar explicar a los ciudadanos qué estaban haciendo con ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando nos planteamos empezar, claro, nos vimos un mundo entero de posibilidades, entonces, bueno, pues por ejemplo, intentamos sobre todo, bueno, pues sacar a la luz tanto pequeños casos de despilfarro de dinero público como casos enormes, ¿no? Nosotros hemos llegado a tratar, por ejemplo, desde el tema de los retratos de los ministerios, que es un tema, digamos, pues muy nimio, ¿no? Muy poca cosa, ¿no? Creo que era en total, creo que sacamos que era en torno a un millón de euros lo que había en retratos de los ministerios, o sea, un millón de euros para un país de 47 millones de personas, pues es una cifra bastante pequeña y sin embargo también hemos sacado, bueno, pues grandes cifras de sobrecostes, por ejemplo, de la ciudad de las artes y las ciencias y grandes despilfarros de edificios que nunca han servido para nada o de proyectos que se quedaron a medias, entonces, bueno, pues en nuestra manera, cuando nos pusimos a trabajar el año pasado dijimos, bueno, necesitamos saber por dónde empezar, ¿no? Entonces, queremos saber por dónde empezar, lo primero que hicimos es, digamos, buscar noticias de despilfarros de dinero público y en esto la prensa local hace una labor impagable. Nosotros, eso, bueno, si hubiera sido, ¿no? Por los que estamos en la redacción habría sido muy difícil salir de Madrid, ¿no? Porque, digamos, eso, todos los que vivimos en Madrid y llevamos muchos años en Madrid conocemos eso, miles de casos de despilfarros de dinero público aquí, pero no conocemos mucho más allá, ¿no? Y quizá eso, salvo Valencia y algún caso así que es un poco más el aeropuerto de Castellón y algún caso un poco más mediático, en general se conoce bastante poco, ¿no? Y en general los periodistas somos en eso bastante centralistas y buscamos, y los casos que más se conocen son los de Madrid. Entonces, bueno, pues en eso también quisimos ser un poquito, bueno, pues eso, menos centralistas e intentar salir a buscar más casos. Y en eso, ya digo, las noticias de la prensa local nos han ayudado mucho y, de hecho, bueno, pues siempre que hacemos visitas a, bueno, pues algún caso, ¿no?, para hacer un reportaje intentamos que nos ayuden muchos periodistas locales porque realmente ellos son los que tienen las claves, ¿no? Hay veces que es muy difícil encontrar el por qué decidieron construir esto, que luego lo dejaron a medias, o el por qué esto no se construyó, o por qué esto tiene tal sobrecoste, ¿no? Es mucho más fácil cuando tienes a gente allí que conoce el caso de primera mano. Otra de las fuentes que encontramos a la hora de buscar estos casos que denunciamos en Sé lo que hicisteis con el último contrato son las quejas de la oposición. Muchas veces nos llaman y nos dicen, oye, que venid, que ha pasado esto, que tenemos esto y demás. Bueno, pues también ellos también hacen una, y las asociaciones de vecinos, no solo partidos políticos, sino a veces también asociaciones sociales como grupos ecologistas y demás, nos han llamado muchas veces para, bueno, pues para contarnos algunos casos que la verdad es que han sido muy interesantes, ¿no? Y ellos también, un poco como los periodistas locales, lo conocen mucho más de primera mano y son los que nos dan las pistas, ¿no? Quizá luego una vez que te pones a tirar del hilo ya te metes en el caso y es más fácil. Pero hasta que encuentras el hilo del que tirar, necesitas un poco de ayuda. Y en este caso también las pistas que nos han dado tanto las oposiciones, tanto los partidos de la oposición como organizaciones sociales alrededor nos han ayudado muchísimo. Y bueno, pues nuestra tercera vía, ¿no? Para encontrar pistas para dónde investigar, ¿no? Han sido los espectadores, ¿no? Nosotros a través de la página web del programa se pueden enviar casos de, digamos, de denuncias, de despilfarro público o simplemente de curiosidades, ¿no? De, oye, quiero saber qué han hecho, por qué han construido esto en mi pueblo o cuánto ha costado el parque que han hecho o cuánto ha costado este polideportivo, ¿no? Este tipo de casos son tanto quejas, digamos, como sugerencias, ¿no? Y la verdad es que también en eso nuestros espectadores nos ayudan muchísimo, ¿no? Y siempre además, bueno, pues hay veces que nos han mandado, bueno, pues casos detalladísimos, ¿no? De tenéis que ir a esto porque yo me sé esto. Y por ejemplo, bueno, pues uno de los, digamos, de los reportajes más divertidos que hicimos el año pasado fue sobre cuánto costaban las rotondas en España. Y, bueno, pues gracias a nuestros espectadores tuvimos, creo que llegaron, pues cerca de 100 fotos de rotondas diferentes a cuál más rocambolesca que la anterior. Y, bueno, pues gracias a ellos también, bueno, pues supimos dónde estaban, a qué organismo llamar para saber cuánto habían costado y demás. Y, bueno, pues tenemos en mente hacer otro especial, ¿no? Sobre otros reportajes sobre las rotondas para poder contarle a la gente porque es una cosa que a la gente en realidad luego le llega mucho, ¿no? Porque es la rotonda por la que pasas todos los días y hay algunos que, bueno, pues que saber que en el monigote que está encima de la rotonda se han gastado medio millón de euros, realmente a la gente eso le llega mucho y es uno de los reportajes en los que más nos han ayudado los espectadores. Nos han ayudado en mucho, pero, bueno, en eso sobre todo, ¿no? Y, bueno, pues nos han puesto sobre la pista de dónde teníamos que buscar y a qué ayuntamiento, digamos, teníamos que reclamar los datos. Bueno, una vez que hemos elegido el caso, nos tenemos que poner a buscar los datos. O sea, a mí está muy bien, ¿no? Y nosotros agradecemos mucho, tanto a la prensa local como a los espectadores como a la oposición, que nos digan, oye, tenéis que investigar esto. Vale, pues decidimos investigar eso y ahora tenemos que buscar datos oficiales. Bueno, pues esto hay veces que es una auténtica pesadilla, ¿no? Es que tienes que poner a buscar y dices, ¿y ahora dónde busco, no? ¿Dónde tengo que empezar a buscar los datos para saber que si esto en realidad cuesta esto, ha costado lo otro, qué tengo que hacer, no? Entonces, bueno, es verdad que lo primero que hay que hacer es distinguir un poco en qué administración estamos investigando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la administración central, bueno, pues los grandes, digamos, las grandes fuentes en las que nos ponemos a buscar son, sobre todo, los presupuestos generales del Estado. Primero, por ejemplo, para saber en qué se gasta el Estado, bueno, pues todo el dinero que recauda, pero también, por ejemplo, para poder hacer comparaciones, ¿no? Porque si yo te digo que un pueblo se ha gastado 500 millones en hacer un polideportivo, así a priori suena mucho, pero yo tampoco lo sé si eso es mucho o es poco. Pero, sin embargo, si te digo que 500 millones de euros es todo lo que gasta el Ministerio de Industria en las ayudas de los planes PIB a lo largo del año, ya la gente se hace una idea, ¿no? De la magnitud de lo que se está gastando, ¿no? Entonces, bueno, los presupuestos generales del Estado nos sirven, primero, para encontrar grandes cifras y también para realizar comparaciones que a veces pueden ser interesantes. En segundo lugar, el boletín oficial del Estado en el que se publican casi todos los contratos, nos gustaría que fuera alguno más y nos gustaría que estuvieran un poco más detallados, pero bueno, de los contratos que realizan las administraciones públicas. En el BOE, por ejemplo, sí que es muy interesante porque, bueno, porque allí se publican, bueno, pues prácticamente todas las contrataciones y hay veces que uno se encuentra con cosas realmente sorprendentes, ¿no? Tenemos una compañera periodista que se llama Eva Belmonte, que escribe en un blog que se llama El BOE Nuestro de Cada Día, en el cual, bueno, pues si uno lo lee así de vez en cuando, se llevaría las manos a la cabeza sobre cuánto dinero cuestan algunas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas veces las cosas que pasan desapercibidas en el BOE, luego cuando te las han puesto en contexto y cuando, bueno, pues has visto en la prensa local, un periodista local te ha avisado de que el ayuntamiento se ha gastado 100 millones de euros en flores, ya lo buscas y lo encuentras en el BOE y dices, ah, pues sí, se han gastado 100 millones de euros en flores, yo puedo contar algo de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las fuentes más importantes que tenemos. Luego está la página de contratación del Estado, que es contrataciondelestado.es, es un auténtico mare magnum, la verdad es que no, en mi opinión, no está muy bien diseñada, pero bueno, pues algo es algo. Entonces, aquí hay más contratos de los que aparecen en las páginas del BOE y además aparecen, digamos, los pliegos de condiciones, que muchas veces no es lo mismo gastarse un millón de euros en un ordenador que gastárselo en 100. Entonces, por ejemplo, bueno, pues eso muchas veces no te aparece en la propia publicación en el BOE, sino que te tienes que ir a los pliegos, ¿no? Entonces, bueno, pues también es bastante práctica, ¿no? Y por ejemplo, esto es uno de los casos que nos han pasado, que nos contaron, pues se han gastado, eso, un millón de euros en ordenadores, vale, pues cuántos ordenadores han comprado, ¿no? Es lo primero que hay que preguntarse, ¿no? Entonces, si se han gastado uno, si han comprado uno, en ese caso igual es un despilfarro y tenemos un caso para sacar, si se han comprado dos mil ordenadores, pues probablemente no sea un caso cerrado y ya está, no sea más allá. Y luego, por supuesto, está el portal de la transparencia, que se puso en marcha creo que fue en diciembre del año pasado. Desgraciadamente todavía no está al nivel que esperábamos, pero bueno, poco a poco se van publicando bastantes datos, bueno, pues les falta que sean en Excel, en PDF o que sean en otro tipo de, digamos, de formatos en los que se puedan acumular y se puedan comparar y demás, pero bueno, ya es un paso, es un... salen muchos datos, sobre todo económicos, de subvenciones, de sueldos, de retribuciones, de indemnizaciones, de contratos también, entonces, bueno, pues poco a poco vamos mejorando. Es verdad que todavía, digamos, es muy incipiente y todavía no es, digamos, todavía no es todo lo transparente que nos gustaría, pero bueno, y aparte muchas veces no funciona, pero bueno, esa es otra guerra que tendremos que librar en otro momento. Pero bueno, es cierto que como fuente ya ha empezado a cobrar su importancia y bueno, pues además es una fuente oficial de primer orden como otra cualquiera. En el caso de las comunidades autónomas y la administración local, bueno, pues lo primero que hay que hacer es encomendarse a todos los santos porque en general son muy, muy, muy poco transparentes. Hay honrosas excepciones, ¿no? Y hay honrosas excepciones, ¿no? Y hay honrosas excepciones además desde hace años que, por ejemplo, hay ayuntamientos como el de Madrid, ¿no? Que pusieron su portal Transparencia en marcha hace ya bastante tiempo y funciona bastante bien y tiene bastantes datos y sin embargo, bueno, pues ahí hay otras comunidades y hay otros ayuntamientos en los que es prácticamente imposible ponerse a buscar. Pero bueno, por hacer un poco el resumen de las fuentes que utilizamos cuando intentamos hablar de la administración local y de las comunidades autónomas, bueno, pues para empezar en los presupuestos, tanto de las autonomías como de las ciudades, deben ser públicos y en general lo son y en general suelen estar colgados enteros en las páginas web. Bueno, pues hay sitios en los que los presupuestos son una página. Mala suerte, no se puede hacer mucho más. Pero bueno, en general es un, bueno, pues un documento que suele estar a la vista de, de, bueno, al alcance de cualquiera, ¿no? Si no, bueno, pues si se piden te lo suelen mandar, pero bueno, no es fácil. Luego están también los boletines oficiales que, bueno, pues que son de cada una de las provincias y también de las comunidades autónomas en los que también se pueden buscar, pues tanto los contratos de las, de las administraciones autonómicas y locales y, bueno, pues más, eso, aparecen más desglosados de lo que aparece en el BOE. Aparecen más contratos de los que aparece en el BOE. Nos volvemos un poco a lo mismo. Hay veces que es difícil encontrar en, en ellos datos si no te han, digamos, dado la pista antes, ¿no? Es mucho más fácil buscar cuando ya te han dado la pista de que, de que ahí sale algo. Pero bueno, aún así, son una fuente oficial también de, de primer orden que nosotros las utilizamos bastante. Luego también, bueno, pues afortunadamente, cada vez más tenemos portales de transparencia en, en las instituciones, digamos, más pequeñas, ¿no? Y esto también ayuda mucho porque en realidad tampoco son tantísimos datos los que, los que muchas veces necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues cada vez yo creo que, que las, las instituciones están concienciando cada vez más de lo importante que es tanto para los medios como para, para los medios, para los periodistas como, como intermediarios, digamos, entre la sociedad y los políticos, como para también los ciudadanos, ¿no? Ahora, la suerte que tenemos, ¿no? Con el acceso a internet es que cualquier ciudadano puede ponerse a buscar algo que le parezca interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es importante también que estos portales de transparencia mejoren un poco, pero bueno, es cierto también que ya cada vez más, afortunadamente, muchas instituciones pequeñas, ¿no? Tanto autonomías como, como, como ayuntamientos, como diputaciones, van teniendo cada vez más datos, ¿no? Y son cada vez más transparentes. Que da un esfuerzo, pero bueno, ya tienen un principio muchas. Luego también son importantes los datos que recopila Hacienda, ¿no? Muchas veces no es lo mismo que, que se agaste, eso, pues 15 millones de euros en un polideportivo, una ciudad que no tiene deuda, que una ciudad que tiene 200 millones de deuda. Por supuesto, esto te sirve también, además, primero, para saber cuál es su situación y segundo, para, digamos, compararlo con otras del mismo tamaño, ¿no? Si la media de las ciudades que tienen 20.000 habitantes es tener una deuda de 30 millones de euros y otra tiene 200, igual la de 200 tiene un problema, ¿no? Entonces eso también hay que, hay que mirarlo. Bueno, sobre todo cuando hacemos, a la hora de hacer reportajes, bueno, pues, intentamos tener este tipo de cosas en cuenta, ¿no? También los datos de déficit, ¿no? Sobre todo en el caso de las autonomías, no es lo mismo que una comunidad que, que, pues, que haya cumplido el déficit todos los años y que no tenga déficit y que tenga poca deuda, se gaste el dinero a que una comunidad que esté cumpliendo el déficit, digamos, sistemáticamente, se gaste, o y tenga una deuda altísima, pues, se gaste una millonada en hacer algo, ¿no? Todo esto, todos estos informes que hace Hacienda nos sirven un poco también para contextualizar todos nuestros reportajes. Y luego también son muy importantes las actas de los plenos municipales y las actas de los consejos de gobierno. Esto es un auténtico mundo, habría que ponerse a investigar días y años y muchos, se tendrían muchos ojos para investigar todo lo que se publica, pero de verdad es una información interesantísima y, bueno, pues, es cierto que si uno está acostumbrado a seguir la prensa local, se da cuenta de toda la información que aparece en este tipo de documentos en los que, bueno, pues, uno puede encontrar absolutamente de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues, es importante también tenerlo en cuenta. Luego también tenemos otras fuentes que son principalmente los informes del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas funciona mal, despacio, es lento, tarda tres años en sacarte un informe, pero en general los informes son muy, muy detallados y, bueno, pues, un poco farragosos, pero suelen tener información de mucha calidad. Sobre todo, bueno, pues, una de las cosas más importantes para las que nos sirve el Tribunal de Cuentas es para hacer, digamos, un seguimiento del dinero de los partidos políticos, ¿no? Puesto que reciben importantes subvenciones, luego tienen que dar cuenta al Tribunal de Cuentas. Es cierto que en los últimos dos o tres años algunos se han puesto las pilas y cada vez publican algunos datos más, tanto de presupuestos como de ingresos como de gastos, pero, bueno, lo cierto es que la fuente que homogeneiza, además, todos los datos que publican los partidos es el Tribunal de Cuentas. Y ojalá hubiera datos así de exhaustivos sobre otro tipo de instituciones, por ejemplo, nosotros siempre hemos intentado fiscalizar a sindicatos, a organizaciones empresariales y demás, y eso es mucho más difícil porque no tienen que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, los partidos sí y, bueno, pues, a día de hoy, ahora un poco más, ya digo, las webs de cada uno de los partidos, pero, bueno, aún así ofrecen datos a veces un poco, digamos, someros y un poco globales y fuera de contexto, a día de hoy los informes del Tribunal de Cuentas son claves, por ejemplo, para cualquier investigación o para cualquier reportaje que se quiera hacer sobre el dinero que va a los partidos. También están los informes de las cámaras de cuentas autonómicas, por ejemplo, que aquí son muy importantes. Bueno, no sé si recordáis, el año pasado nosotros, por ejemplo, hicimos un reportaje sobre el tranvía de Jaén, que nunca se terminó en el año 2011 y nunca se ha llegado a inaugurar. Bueno, pues, todos los datos de cuánto había costado, de por qué no se abría, cuánto costaría mantenerlo y tal, eso está en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el cual, bueno, pues, también encontramos un auténtico filón y realmente fue una de las claves para poder hacer el reportaje, ¿no? Luego también está la Intervención General del Estado, bueno, publica también informes muy, muy institucionales, pero, bueno, también pueden ayudar bastante, ¿no?, a la hora de intentar buscar, bueno, pues, algunos datos, ¿no? Hay veces que también es importante buscar otras fuentes. Y eso, y luego también, bueno, pues, otra de nuestras fuentes principales también son los informes de la Unión Europea, tanto de la Comisión, que, por ejemplo, esos nos han servido muchas veces para ponernos en situación con otros países, ¿no?, para qué hacemos aquí y qué se hace en los países de nuestro entorno. Eso también, por ejemplo, eso, hay veces que son muy útiles, no solo para mi sección, no solo para lo que hicisteis con el último contrato, sino también para el resto, ¿no?, son muy relevantes, digamos, eso, los informes de la Unión Europea en la medida en la que nos ponen en contexto con los países que están alrededor nuestro y, al final, bueno, pues, es una comparación que hay que realizar y que es importante que realicemos todos. Bueno, ya tenemos los datos. ¿Qué hacemos con ellos, no?, ya hemos encontrado, eso, un informe maravilloso del Tribunal de Cuentas en el que salen todos los datos que estamos buscando y ahora, ¿qué hacemos con ellos, no?, aquí es donde vuelvo a lo mismo, como el reto de la televisión, ¿no?, hay veces eso, que es complicado, ¿no?, lo más importante, sobre todo, es hacernos entender. Hay veces que con un gráfico, esto de que una imagen vale más que mil palabras es algo especialmente esencial en la televisión, ¿no?, hay veces que un mapa o un gráfico te ayuda mucho más a explicar lo que tú quieres que yo esté cinco minutos delante de una cámara diciendo algo, ¿no?, entonces eso es una de las claves, ¿no?, una de las cosas más importantes que hemos aprendido es la importancia de los gráficos. Ya digo, tenemos la limitación de que los gráficos deben ser simples, deben ser claros y no pueden durar toda la hora del programa, pero hay veces que los gráficos, sobre todo los mapas, sobre todo las líneas de evolución, son mucho más importantes que otras cosas. Y luego lo segundo es primar lo visual, ¿no?, por supuesto no dejamos de ser un programa de televisión y hay veces que tenemos casos, pues que están muy bien, que podríamos sacar, pero realmente visualmente no llaman la atención, ¿no?, entonces eso cuesta mucho más sacarlo, ¿no?, pues hay veces que tienes que primar por cosas visuales, ¿no?, entonces, por ejemplo, los reportajes que hacemos en situ, en, digamos, en los casos que investigamos en general a la gente le gustan mucho, ¿no?, porque es, digamos, cuando investigamos casos de despilfarros es, digamos, un despilfarro tangible, ¿no?, el que tú puedes tocar y ver ese dinero que se han gastado que era de los ciudadanos que han hecho con él, ¿no? Y eso sí que, por ejemplo, es una de las cosas que la gente más nos agradece. Así que, bueno, pues por supuesto el contenido siempre tiene que ir en función de lo que queramos explicar y de los datos de los que dispongamos, ¿no? Y hay veces también que, bueno, pues que nosotros te decimos muchas veces, pues de esto, o sea, no sabemos cuánto ha costado porque no nos lo han dicho, porque no nos lo han querido especificar, ¿no? Y eso también hay veces que es importante, ¿no?, el decirlo. Vale, bueno, pues os traía un par de ejemplos de, bueno, pues un poco cómo se pueden contar las cosas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es el presupuesto de los partidos, que tenían los partidos para las elecciones locales y autonómicas de mayo, por ejemplo, eso, bueno, pues digamos, esto, eso, pues visualmente, in situ no podemos hacer nada, ¿no?, pues bueno, pues decidimos hacer un gráfico. El gráfico, como veis, tiene muchas limitaciones, ¿no? Una de las cosas que nos decían, lo primero que nos dijeron fue, faltan no sé cuántos partidos, sí, ya lo sé, pero no me caben todos, ¿no? Es una de las cuestiones, cuando os hablaba de las limitaciones que tenemos, pues esta es la limitación que tenemos principal. Aún así, son seis partidos los que salen y aún así ya no se ve muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, la principal pelea que tenemos es eso, ¿no? Es la limitación espacial y temporal que tenemos. Y, por ejemplo, bueno, pues en este caso también otra de las limitaciones que teníamos es que, por ejemplo, bueno, pues si estáis viendo, tiene dos asteriscos que tuvimos que explicar en plato, entonces, bueno, pues al día siguiente alguien tuiteó este gráfico y dio mucho que hablar, primero, porque nadie sabía lo que querían decir los asteriscos, porque no habían visto el programa y, segundo, porque no, porque decían que faltaban partidos. Bueno, pues es una de las principales limitaciones que tenemos, ¿no? Nos gustaría, bueno, pues poder hacerlo de otra manera. Hay veces que utilizamos la página web del programa, ¿no? Para, bueno, pues para, en este caso, por ejemplo, para poner los presupuestos de otros partidos, que también los teníamos, pero no cabían en el cuadro, o para poner las especificaciones que queramos. Pero, bueno, es verdad que en general la gente que está viendo la televisión rara vez va a consultar al día siguiente la página web del programa, pero, bueno, intentamos hacerlo, ¿no? Y, bueno, pues el segundo ejemplo, este esqueleto maravilloso, es, bueno, centro acuático para Madrid 2020, que parece que no va a llegar a tiempo, como no va a haber Madrid 2020, parece que no va a llegar a tiempo. Y en este sentido, por ejemplo, este en el que hablaba de las cosas muy visuales, ¿no? En este caso, por ejemplo, el reportaje es prácticamente esta imagen, ¿no? No hace falta explicar más, ¿no? Simplemente decir, aquí se han invertido, creo que eran 180 millones de euros o 120 millones de euros y está así. No tengo nada más que decir, ¿no? Es un poco, muchas veces eso, simplemente con un simple dato y unas imágenes buenas, bueno, pues el reportaje queda hecho y hay veces que los datos tienen fuerza también en función de las imágenes que muestran. Y es quizá la parte mejor que tenemos y la parte más afortunada que tenemos, es que también la televisión nos da la capacidad de mostrar unas imágenes que igual en un periódico nos llamarían la atención. Igual que tenemos la limitación del espacio muchas veces, pues también tenemos la suerte de que tenemos a veces imágenes que simplemente, bueno, pues con su propio peso dejan con la boca abierta a la gente. Y ahora yo ya estoy a vuestra disposición, que ya os he saldado un rollo muy largo. Pues muchísimas gracias Inés. Se nota, se nota tu compromiso con el periodismo de calidad, se nota tu compromiso con la transparencia y es una cosa para agradecer a los asistentes de esta Open Class y también a la sociedad en general. Con periodistas así podremos ir progresando. Han sido muchas las preguntas que han planteado tanto la gente en diferido, al apuntarse a la Open Class como ahora en directo. Vamos un poco ajustados de tiempo, un tema tan apasionante y tan amplio como este nos daría y nos va a dar, de hecho, para varias sesiones. Pero quería destacar algunas de ellas, entre ellas la de Lourdes, que nos preguntaba más o menos quién lo está haciendo bien en el periodismo de datos en España, ¿no? ¿Qué medios son los punteros? Si estáis vosotros, pero también hay otra gente que se está moviendo en este sentido. Pues a mí personalmente me gusta mucho, por ejemplo, en el diario.es tiene un equipo de datos muy bueno y están haciendo cosas bastante novedosas, hacen mapas muy chulos, ¿no? Y la verdad es que lo están haciendo muy bien. También el mundo ha creado ahora hace poquito, ¿no? En el mundo data y también es bastante interesante los gráficos, los mapas que van sacando. En la sexta también el equipo de informativos que tienen, el equipo de datos que tienen informativos también, bueno, pues va avanzando mucho. Pero bueno, todavía quedan muchos pasos por dar. Ya digo, estos tres, a priori son los tres que me parece que son más relevantes, ¿no? El diario porque es quizá más innovador, digamos. El mundo porque tiene más recursos, ¿no? Y saca cosas muy chulas gracias a eso porque tiene gente muy buena, pero aparte tiene recursos que eso ayuda también. Y también la sexta porque digamos que es un poco pionera también en televisión, en informativos, ¿no? Quizá nuestro programa es más divulgativo y es más fácil, ¿no? Para nosotros colar datos, ¿no? La gente ya sabe un poco a lo que viene, ¿no? Cuando nos ve a nosotros. Pero es verdad que en el informativo de la sexta hay veces que hacen cosas también muy, vamos, bastante interesantes. El español creo que sale mañana, ¿no? Me parece que es, o la semana que viene. Y también tiene un equipo de datos muy amplio, ¿no? Y tiene un proyecto de datos bastante interesante, pues habrá que saberlo también a ver qué sacan. Pero bueno, también es importante, ¿no? Ver que es un poco la tendencia esa que todos los medios también tengan un equipo de datos. Cada vez más lo están teniendo y cada vez le dan más peso. Con lo cual, bueno, pues también es importante eso, ¿no? Yo creo para nosotros, ¿no? Que cada vez haya más gente dedicada a esto y así un poco la competencia siempre, aunque es dura, siempre es buena, ¿no? Siempre ayuda a mejorar. En ese sentido preguntaba también, Laura, parece que es Internet el medio más propicio, ¿no? Para el periodismo de datos. Preguntaba sobre las perspectivas de desarrollo del periodismo de datos en televisión, ¿no? ¿Cómo estáis haciendo vosotros? Pues a mí, obviamente nosotros, el sueño que tendemos es que, bueno, pues que igual que cuando yo veo un mapa, un gráfico que me gusta en un periódico online, ¿no? Por ejemplo, en el New York Times sacan muchos y puedo trastear con ello y puedo filtrar estos datos y puedo elegir los otros. Y puedo hacer este tipo de cosas. Ojalá algún día las televisiones inteligentes dejen hacer eso, ¿no? Por ahora la tecnología nos limita, pero bueno, solo hay que pensar en, de 10 años para acá, cómo ha cambiado el periodismo online. Hace 10 años el periodismo online era prácticamente volcar el papel a la pantalla del ordenador, ¿no? Y en estos, pues eso, incluso 5 años ha dado un vuelco tremendo, ¿no? Bueno, pues nosotros esperamos también que el periodismo en televisión de datos también vaya un poco en esa evolución, ¿no? Que se produzca un salto importante para empezar tecnológico y porque si no se produce un salto tecnológico es difícil poder ofrecer más cosas. Pero bueno, yo creo que las televisiones cada vez van a ser más interactivas, más especializadas. Entonces, bueno, yo creo que es un nicho importante, ¿no? Nos tiene que ayudar un poco la tecnología, pero yo creo que podemos avanzar, ¿no? Y que podemos, eso ya digo, nosotros a veces nos apoyamos en nuestra página web para intentar completar las cosas. Bueno, pues lo deseable sería que dentro de unos años no te tengas que ir a nuestra página web para entender los asteriscos que he puesto en el gráfico, ¿no? Si no me has escuchado cuando he hablado en el plató, sino que eso directamente pinchases, ¿no? En la televisión, en tu Smart TV y eso se explicase y pudieras bucear en ello y pudieras saber cuál es la fuente. Ojalá, ¿no? Dentro de unos años sea ese el, bueno, digamos, el dónde vamos, ¿no? El fin. Pero bueno, todavía es difícil, ¿no? Necesitamos primero un salto tecnológico y luego necesitamos ya un salto, eso, pues a mayores también de que los usuarios se pongan a trastear. Pero yo creo que será un poco como en Internet, ¿no? Una vez que se pueda, ya a los usuarios le echamos mucha imaginación. Preguntaba a la hora de la inscripción, Miriam, si sabes si la concepción del programa se tomó como inspiración de otro del extranjero que trabajase con los datos de una forma similar a como lo estáis haciendo vosotros. ¿No lo has nombrado en New York Times? No sé también si podemos hablar de algún referente. Sí, a ver, nosotros tenemos muchas inspiraciones, ¿no? Un programa, o sea, hay que decir, en realidad, eso, pues por ejemplo, pruebas de verificación, digamos que es un poco la señal de identidad del programa, se hacen en otros países, por ejemplo, en Reino Unido tienen bastante, digamos, bastante músculo, ¿no? Con estas pruebas de verificación y es algo bastante habitual, ¿no? Por ejemplo, allí una de las cosas que hacen, que a nosotros nos encantaría hacer, ¿no? Y que siempre lo tenemos en mente, a ver cuándo tenemos capacidad de hacerlo, ¿no? Es las pruebas de verificación en directo, es decir, está un ministro hablando, hay un debate, y acto seguido salir y decir, han mentido en esto, en esto y en esto, ¿no? Y bueno, también un poco, eso ya digo, eso es muy británico, muy anglosajón, y bueno, pues nosotros un poco la inspiración que tenemos, el conseguir llegar a esos puntos. Por supuesto, en el extranjero se hacen muchas cosas de periodismo de datos muy buenas, en Estados Unidos los grandes medios tienen, bueno, hacen auténticas maravillas interactivas, y también en televisión, y tanto la CNBC como otro tipo de televisiones van muy por delante de nosotros, y por supuesto, bueno, pues nosotros intentamos eso, sacar lo mejor que tienen ellos también para nosotros, también la BBC, por ejemplo, hace periodismo de datos muy interesante, pero bueno, nosotros de momento aprendemos de ellos para intentar traerlo a España y mejorar en nuestro pequeño ámbito, pero bueno, es verdad que en el extranjero, sobre todo en el mundo anglosajón, sí que hay proyectos de periodismo de datos en televisión bastante grandes y con bastante potencia, ¿no? Nos pregunta Rosario también, igual con cierta curiosidad, si censuráis en vuestro programa datos comprometidos de determinadas personalidades. No, o sea, censurar, no, obviamente, eso, nosotros buscamos los datos, ya digo, casi nos los censuran a nosotros, ¿no? Eso es más al revés, ¿no? El que nosotros pedimos determinados datos y veces de determinadas personas que no nos los dan, ¿no? Hay veces que es difícil acceder a los datos de determinadas personas, de determinadas instituciones, ¿no? Y contaba antes el caso del Senado, ¿no? Yo, sinceramente, no entiendo cuál es el problema para que eso, para que un ciudadano de a pie sepa dónde ha ido el senador elegido por su provincia, cuántos viajes ha hecho y cuánto dinero ha gastado en viajes, ¿no? Yo, no, o sea, a priori no veo cuál es el problema, ¿no? Entonces es más complicado, o sea, la censura, digamos, nos viene impuesta por la falta de transparencia muchas veces, que eso nosotros, en absoluto, ¿no? Nosotros los datos que tenemos, ¿no? Los damos, ¿no? Pero hay veces que eso, que lo difícil es obtenerlos, ¿no? Es mucho más difícil obtenerlos que otras cosas. Tu trayectoria ha ido muy vinculada antes de entrar en el mundo de los datos específicos, en el periodismo económico. En este sentido, nos pregunta Javier, ¿qué formación debe tener un periodista para afrontar esas grandes cantidades de información, por un lado, y para saber ofrecerlas de una manera atractiva a la audiencia, ¿no? Uf, eso es muy complicado, ¿no? Un periodista lo que tiene que tener, yo creo que son muchas ganas de aprender, ¿no? Para mí la clave de todo, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en economía, hace ya muchos años, creo que 11, nada menos, no me interesaba especialmente la economía, no, tampoco, no tenía especialmente, había estudiado economía, había estudiado tanto en el instituto como en la carrera, me gustaba, pero tampoco he tenido una inclinación, digamos, por eso. Y sin embargo, bueno, pues tuve la suerte, ¿no? De tener unos, los primeros compañeros que tuve fueron maravillosos y me explicaron hasta la más mínima cuestión de la economía, ¿no? Y entonces me empezó a gustar, empecé a investigar, empecé a leer. Entonces creo que al final es un poco, un periodista lo que tiene que tener eso, en mi opinión, son ganas de aprender. Creo que estar especializado en algo siempre es bueno, porque así un poco, cuanto más sabes de un tema, más fácil te es hablar de él, pero si tienes ganas de aprender, al final aprendes y te especializas, ¿no? Yo creo que no es necesario ni siquiera, yo no soy en eso nada categórica de no hay que saber estudiado periodismo y haber estudiado hasta el último año y estar licenciado, ¿no? Simplemente hay gente que puede haber estudiado otras carreras que se dedica al periodismo y haya hecho un máster o incluso sin haberlo hecho, que, bueno, pues simplemente tiene tantas ganas de aprender que eso le vale. Para mí eso, ¿qué formación hay que tener? Bueno, pues creo que lo más importante es muchas ganas de aprender, muchas ganas de meterte en un mundillo. Al final cuando empiezas a aprender de un tema, tiras y tiras y tiras del hilo y, bueno, pues al final te haces casi un experto, ¿no? Eso, lo más importante es eso, es tener ganas de aprender, de tirar de un hilo y de empaparte, ¿no? De un tema, eso para mí es lo más importante, ¿no? A mí me pasó con la economía un poco por accidente, ¿no? Y de repente me pilló, además, cuando llevaba tres o cuatro años trabajando en una crisis económica desconocida desde la posguerra y dije, Dios mío, ¿qué es esto, no? Y eso, pero bueno, es un poco, si no hubiera tenido las ganas de haber aprendido antes todo lo que había aprendido, seguramente hubiera llegado la crisis y no me habría llamado la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que creo que eso, que lo más importante, la formación más importante son las ganas. Y con ganas es fácil hablar y exponer cualquier cosa. Es muy fácil, al final, si te apetece, estudiar un tema y ser capaz de exponerlo y de contarlo a la gente. Y por último, porque tenemos poco tiempo para más, nos pregunta Javier si los contratos que firma una empresa con ayuntamientos de España pueden consultarse en algún sitio. ¡Uf! ¡Qué pregunta más complicada! Eh, no. A ver, sí y no. Al revés, las dos cosas. A priori, los contratos a partir de una cierta cantidad tienen que ser publicados. Es decir, la mayoría, por ejemplo, yo qué sé, el Corte Inglés, por ejemplo, o Indra, que son dos de las grandes empresas de España que más contratos firman con la administración pública, la mayoría de los contratos que firman, como suelen ser bastante grandes, están publicados en algún boletín oficial. Ahora empezamos la guerra. ¿Cuántos boletines oficiales se publican en España cada día? Creo que son sesenta y pico. Bueno, pues, ponte a buscar en sesenta y pico boletines oficiales cuál es el contrato que ha firmado este ayuntamiento con el Corte Inglés. Es complicado. O sea, realmente es muy complicado, pero es complicado porque es tedioso. Porque no existe una base de datos, porque, por ejemplo, algunos boletines oficiales tienen buscador y no funciona, otros ni siquiera tienen buscador. Entonces, bueno, hay veces que es complicado, pero a priori, o sea, este tipo de cosas, por ejemplo, a partir de una cierta cantidad, o sea, hay contratos pequeños que no se publican, pero a partir de una cierta cantidad sí que se publican todos. Lo que es difícil es recopilarlos, ¿no? Si buscas, por ejemplo, eso es lo que os digo muchas veces, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si alguien nos da la pista del ayuntamiento, o sea, ha estado una pasta en los asientos del Polideportivo, para mí es muy fácil porque yo puedo buscar en qué boletín oficial está, incluso hay veces que nos dicen hasta cuándo lo han publicado. Entonces, para mí es muy fácil llegar a encontrarlo. Pero, claro, ponerme a buscar así en un boletín cualquiera, en cuánto se gastó el ayuntamiento de no sé qué en asientos del Polideportivo, te puedes perder media vida y seguir sin encontrarlo. Y, por ejemplo, si haces recopilaciones, hay gente que lo ha intentado, Eva Belmonte, por ejemplo, que ha hablado antes de ella, es una de las que más o menos alguna vez ha intentado hacer una base de datos de cuánto dinero se adjudican a las grandes empresas, y ella solo habla del BOE, y aún así es dificilísimo, con que seguir 60 y pico boletines que se publican al día, pues es para tener mucho tiempo y muchas ganas, poderse se puede, ¿no? Ya digo, a partir de una cierta cantidad, no son 50.000 euros están obligados a publicarlos, pero, bueno, igual acaba con su salud. No sé si es muy recomendable hacer eso. Se puede, pero no sé si a costa de la salud de cualquiera. Perfecto, Inés, pues muchísimas gracias. Volver a agradecerte tu sesión. Agradeceros a todos vosotros también la participación, vuestras preguntas en el chat. Recordar que si queréis formaros como periodistas de datos, tenéis el máster oficial de la UNIR en periodismo de investigación, datos y visualización, la información la podéis encontrar en nuestra página web. Es un tema este que ha suscitado bastante interés, con lo cual volveremos a hacer alguna OpenClar relacionada con el periodismo de datos. Sin duda, una de las facetas del periodismo con mayor futuro. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima.